Bueno, aquí vamos con los niños, vinimos aquí a que vayan a jugar con el tabogán en la nieve. Está frío, está frío, pero ellos quieren jugar. Aquí van, a ver cómo les va. Ok, aquí van a probar otra vez. Vamos, Brice. Mamanda. 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 Mamandra. y van para arriba Diego ahora va a tratar de irse parado One more try Ok, toma número 2 Esta es la toma número 2 Bueno, aquí vamos a seguir jugando pero esta muy frio, esta como a 15 grados bajo cero Pero Amanda y Diego como que no la sienten Bueno, mira por la cámara Say hi Hi